¡Qué aburrimiento! ¡Rinoperonte! ¿Qué haces aquí? Pues estoy muy aburrido. ¿Ah, sí? Pues entonces vente a Espacio Labrug. ¿Espacio Labrug? Sí, es un espacio muy bonito de arte y teatro. Y allí actúa todos los domingos a las 5 de la tarde la Compañía Sol y Tierra con un cuento diferente. ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Un cuento diferente? La Compañía de Teatro Sol y Tierra, Espacio Labrug. Me gusta. Voy para allá. ¡Gracias! ¡Gracias!